El jalón del Grupo Parlamentario Escalería Bildu. Muchas gracias, señora presidenta. Señora ministra, el pasado 31 de julio el presidente del Gobierno del que usted forma parte señaló que asumía en exclusiva la gestión de los fondos europeos. Desde entonces hasta ahora ha venido acompañando sus declaraciones de una máxima, la cogobernanza. La cogobernanza entre diferentes instituciones. Creemos que ha llegado el momento de que su Gobierno nos aclare qué porcentaje de los fondos europeos gestionaran directamente las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Señora ministra de Hacienda. Sí, muchas gracias, señora presidenta y señor Matute. Creo que lo que es de rigor en primer lugar es poner en valor el acuerdo que alcanzó el Consejo Europeo el 21 de julio con la inyección de 140.000 millones en transferencias y préstamos para España, además del marco financiero plurianual que, como usted bien conoce, en este momento está desarrollando ya la finalización de sus deliberaciones. Decirle que probablemente, señor Matute, hay que aprender a distinguir entre los diferentes instrumentos que componen la inyección de recursos europeos. Nada tiene que ver la gestión del marco financiero plurianual con el REACT Europa o con el procedimiento, el plan de recuperación, Resiliencia, Next Generation. Todos esos instrumentos tienen reglamentos distintos y tienen, por tanto, también objetivos distintos. El objetivo del plan de recuperación básicamente es acelerar los cambios transformadores, las grandes estrategias que este país necesita, no solo ya para recuperar el porcentaje de PIB que se ha perdido con motivo de la pandemia, sino también para ser capaces de impulsar una mayor competitividad, una mayor estatus de nuestras empresas y, por tanto, también acompañando con ello una mayor calidad de vida del conjunto de los trabajadores. El proyecto del marco financiero plurianual básicamente va dirigido a la cohesión y RIA, Unión Europea, quiero decirle que ya se ha procedido a la asignación por las comunidades autónomas de este fondo. Han sido 10.000 millones de los 12.300 que componían el fondo, 10.000 irán dirigidos a comunidades autónomas en los dos próximos años y 2.400 al Ministerio de Sanidad para la compra de material imprescindible también en compras centralizadas para que llegue a las comunidades autónomas. Por tanto, creo, señorías, que a partir de la definición de los proyectos del plan de recuperación hay que ver cómo y de qué manera se va a llegar a conveniar con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos para lo que hay preparada una conferencia de presidentes. Muchas gracias. Señor Matute García de Jalón. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señora ministra, le agradezco la explicación y el detalle. Yo creo que es un complemento a la que el propio presidente hizo cuando habló de los 72.000 millones en tres años o cuando habló de ese de Yaví del año 82, sino de Naranjito, sino de los 800.000 puestos de trabajo que nunca llegaron, pero en cualquier caso lo que nos cabe concluir o inferir es que solo 10.000 millones de euros son los que van a ir directamente a comunidades autónomas porque los otros, siguiendo la estela de las palabras dirigidas por el presidente del Gobierno el 31 de julio, seguirán siendo gestionados directamente por él. Y creemos que es un error y creemos que lleva a equívoco porque estamos viendo que hay comunidades autónomas que han hecho ya una lista, pues casi sería la lista de los reyes magos. Otra cosa es el contenido de la misma, pero nos hablan, por ejemplo, y yo hablo de las que conozco, de una carta fechada el 14 de agosto que el endacario Urcullu le envía al señor Pedro Sánchez en el que le dice que apuesta por proyectos que suponen 2.712 millones de euros en el TAP, 1.706 millones de euros para Iberdrola o 330 millones de euros para Petronor. Dentro de esa lógica de los proyectos que usted señala y dentro de los cuatro ejes que el presidente y usted han señalado en más de una ocasión. Y nosotros lo que queremos es que aclare a la ciudadanía en general qué línea de intervención va a haber, si una línea de intervención en favor de las multinacionales o de la pequeña y mediana empresa, si una línea de intervención en favor de la defensa y salvaguarda los intereses del IBEX 35 o del pequeño comercio, la hostelería, los talleres, etc. Si va a haber una línea de intervención de defensa de la cogobernanza y la descentralización, entendiendo que los ayuntamientos son la primera ventanilla a la que recurren los ciudadanos y que las comunidades autónomas, sin demérito para esta Cámara, son instituciones mucho más cercanas y mucho menos belicosas que lo que supone esta misma Cámara para los ciudadanos y ciudadanas, o también les gustaría saber si se va a seguir apostando por la deslocalización o por la relocalización. En definitiva, si se van a crear nuevas condiciones económicas a través de la transformación del modelo o si se van a salvar a los de siempre, a costa también de los de siempre. Porque él hablaba antes de Iberdrola y Repsol y no quiero acabar sin mencionarlo. Iberdrola tuvo en el primer semestre del 2020, del 2020, no del año pasado, beneficios por 1.845 millones de euros. Parece extraño que tengan que recibir ayudas. Repsol, de quien depende Petronor, tuvo beneficios por 189 millones de euros también en el primer semestre del 2020. Tampoco parece que necesiten ayuda para acometer los proyectos que quieran llevar. Por eso, le decimos que creen oficinas estratégicas. Muchas gracias, señor Martute. Señora ministra de Hacienda. Muchas gracias, señora presidenta. Tres apuntes, porque el tema es largo para una pregunta. Decirle que no es la misma asignación que gestión. Los ayuntamientos gestionarán el plan de recuperación. Se hará en base a los proyectos tractores que se han definido como proyectos de país, pero gestionarán lo que se ha hecho con el RIAB, es asignar cantidades a las comunidades autónomas, casi la totalidad del RIAB, para que puedan ellas designar los proyectos, mandarlos a Europa y que dé el visto bueno. Y la última cuestión. Este Gobierno seguirá defendiendo lo que siempre ha defendido, señoría, el interés general, como no puede ser de otra manera. Pregunta dirigida al señor ministro de Sanidad. Pregunta del diputado don José Ignacio Echaniz. Salud.